Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad, al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor, el pan de Dios, el pan, tomamos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, para la gente del pueblo es el hijo de José, con sus manos trabajó como hacían los demás, conoció los sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, vencedor tres días después resucitó. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Gracias. 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 Gracias.